Hola, soy Miguel y hace unos años luché por el trabajo en el que estoy, en el que quería estar. No soy una persona extraordinaria, pero sé que he hecho algunas cosas extraordinariamente bien. ¿Quieres saber cuál es? Este soy yo en mi primer año de universidad. Llegaba por primera vez al campus de la Universidad Miguel Hernández, en Salesas, Orihuela. Llegaba allí con muchas dudas y miedos, que sin pretenderlo, muchas personas me ayudaron a quitarme. Me abrió las puertas de la universidad. Con su sencillez, me hizo entender que no merece la pena ser tímido con la gente que va a formar parte de tu vida durante cuatro años. ¿Y qué decir de nuestra alimentación? Pues como en casa. Me enseñó a ver más allá de mi formación, en la importancia de las prácticas en empresa, y lo fácil que puede resultar ser un profesional tras el paso por la universidad. Era una alumna de Erasmus. Gracias a ella, aprendía que la gente sin miedos no tiene barreras. Y que una buena experiencia internacional te abre muchas puertas. Me hizo amar la carrera que había escogido. Le dio un matiz humano. Y me inculcó que todos juntos podríamos luchar gracias al compromiso social. Y todo ello en una universidad pública, de calidad, cercana y familiar. Donde se trabaja cada día por sacar la mejor versión de nosotros. Universidad Miguel Hernández.